Música Alrededor de 380 mil oaxaqueños, equivalentes a 10% de la población total de esta entidad, son altamente vulnerables a contraer enfermedades respiratorias durante la época de frío, reveló este miércoles el jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud de Oaxaca, Michel Johan Cruz Barranco. Un gran porcentaje de este sector es conformado por personas que viven en condición de pobreza, pero también incluye a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Podemos decir sobre todo que en Oaxaca tenemos sobre todo aquí áreas de alta marginación, así como también de bajo indígena de jalón y humano, tenemos municipios muy bien identificados en lo que es la Sierra Sur, en la zona de la Mende de la Cañada, inclusive también en la zona de la Sierra Norte, y tenemos en cuenta que esto genera un porcentaje por lo menos del 10%. Para las infecciones respiratorias que influencian a los grupos que están vulnerables y que pueden tener alguna complicación por contra una infección respiratoria, son los menores de 5 años por grupo de edad y los mayores de 60-70 años, tomando en cuenta que también hay otros grupos como son diabéticos, hipertensos descompensados, también tenemos infecciones con VIH, SIDA, tenemos las embarazadas y pacientes que estén inmunodeprimidos. Para los servicios de salud, la temporada de frío comenzó el 1 de octubre y concluirá hasta el mes de marzo del próximo año. En la época invernal de 2014, las autoridades reportaron el fallecimiento de dos personas por infecciones respiratorias agudas. Propagar la enfermedad, es decir, invitar el jalón de mano, toser con la mano, sobre todo toser con el ángulo del codo, usar un cubrebocas si es posible, y también lo que es importante, lavarse las manos constantemente. ¿Para qué? Para que no estemos nosotros, si tenemos, tornudamos o tosimos y por un descuido usamos la mano, pues bueno, poder contaminar el jefe de cárcel y con esto propagar la enfermedad. Tomando en cuenta que la influenza son varios tipos de virus, entre ellos tenemos lo que es conocido como resfriado común, virus sintial respiratorio, que da lo que es alveolitis o con la mente a los niños, y también podemos generar lo que son bronquitis y neumonías. Eso tomando en cuenta que si una infección respiratoria es maltratada o no se trata a tiempo, lleva a una complicación, entre ellas las neumonías, sobre todo en los niños. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!